Recuerdo, atendí a una chica un poco desconsolada porque había llegado con el tema de que su esposo había fallecido. Él tenía una hipoteca en el banco y yo le decía, todo va a pasar, todo pasa, aquí estamos para ayudarte. Luego se resolvió a favor de ella, gracias a Dios. La vuelvo a encontrar, se acerca y me dice, me recuerda, hoy trabajo en Banco General, ahora me toca a mí pertenecer a la familia de sus buenos vecinos, de ayudar a otros como lo hicieron conmigo. Esa es nuestra misión en Banco General. Gracias.